En un operativo policial realizado en la madrugada de este lunes en diferentes zonas de San Salvador, se logró la captura de 63 personas ligadas a la estructura criminal de la pandilla 18. Según la Fiscalía General de la República, con estas capturas se esclarecen al menos 21 homicidios y un feminicidio, y se lograron ciertas incautaciones importantes. En el operativo se ha logrado incautar 5 mototaxis, que son las que ocupan estas personas para poder realizar sus delitos. Se han incautado dos pistolas, un arma larga, un fusil Galil, 350 dólares en efectivo, y otros equipos como un laptop, teléfonos. Las autoridades aseguraron que continuarán con el operativo hasta completar las 168 órdenes de captura emitidas por la Fiscalía. Con imágenes de Javier Aparicio, este es un informe de laprensagrafica.com.